Si ellos consideran que tienen algo que aportar Deberían participar del juego de la representación Pueden pasar las elecciones y conseguirlo con voto Un paso adelante y yo lo voy a dar hoy Se llama democracia, decencia y derechos humanos Lo que proponemos es un método Sonrían, sonrían que sí se puede Aquí si viene Podemos, no vamos a volver a votar libremente El llamado Podemos tiene como fin destruir la democracia española Hoy la gran esperanza de Mariano Rajoy se llama Pablo Iglesias Que de momento ni están ni se les espera La gente ha votado un 88,23% no al pacto Libera Sánchez Vamos a demostrar que hay una España que viene A demostrarles que queremos construir el futuro Que hay una España en marcha No es posible presentarse una votación de censura con esos apoyos Que no dan los números para que Rajoy deje de ser presidente del gobierno Más vale tarde que nunca Se siente con ganas de liderar la oposición, señor Rajoy Al haber alcanzado el voto favorable de la mayoría absoluta de la Cámara Queda aprobada la moción de censura Hoy por fin andamos a casa al Partido Popular Hemos conseguido la mayor subida del salario mínimo interprofesional en la historia de la democracia Sigan sonriendo porque sí se puede